Bueno, y verga, wey Tengo escudo de De hierro, digo, escudo armadura de hierro Vamos a formar caña de azúcar Bien, bien Listo Pues ya está, ¿no? Ya tenemos suficiente Ahora toca, a ver De veras, la piedra rojiza, cabrón Se ha olvidado de la piedra rojiza Aquí hay más caña de azúcar Vamos por esa pinche caña de una vez Corre, 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 corre Tú tienes suficiente Comida Ahí está Vámonos para la casita ¿Cuánto tenemos de hierro? Siete No es suficiente Necesitamos más hierro para poder Este Para poder crear nuestras armas A ver Pues al menos creo que ¿Saben qué? Ya sé qué voy a hacer Puedo que nada más pueda yo crear La espada y el pico Por el momento Por el momento Están dos herramientas Muy, muy importantes Creo yo En mi opinión Para poder empezar ya A minar Los conejos Ok Vamos a ver Tenemos un hierro aquí más Vamos a ver si nos alcanza para esos dos Con que nos alcance para esos dos Sería más que suficiente Aquí requiere Tres Perfecto Y aquí Oh sí Si nos alcanza Hasta nos sobra Perfecto Eso está bien Entonces Vamos a empezar a comer esta madre Pendejo Ahí está Ahí sí se acabó Vamos por las zanahorias entonces Y guardar las semillas ¿Qué nos llevamos? Oh la azúcar De veras Se había olvidado Dejamos la azúcar Vamos a crear papel de una vez Papel Pendejo Va a ser todo Vamos a dejar la mecha Y vamos a poner Papel Ahí está Ya tenemos papel Pero ¿Cómo creamos el mapa? Libro Está seguro que el mapa A ver ¿Esto qué es? Reloj El reloj no me sirve para nada Creo yo Mapa vacío Oh ya entendí Ya entendí Ok Brújula Ya ya entendí Chinga Va 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 Rojiza Ya 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 entendí Ok 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 No lo entendía Pero ya lo entendí Ya tiene tiempo que no fue esta madre Así que Dejamos esto Adentro Y vamos a ver Creo que ya está listo nuestro hierro Para poder crear nuestras armas necesarias Y pues ir al spawn de una vez Vamos a ver si no nos matan Tengo herramienta La armadura Tenemos el pico La espada Lo que es este La hacha Tenemos lo esencial Ya tenemos lo importante Ya no nos quedó hierro ¿Verdad? A ver No ya no nos quedó hierro Ok Vamos a llevarnos Ya está Pues ya está Todo Ya tenemos todo Vámonos Al spawn ¿Qué onda conejito? Ah Como vieron que tengo la zanahoria Me siguen ¿Verdad? Ah cabrones Tómala ¿Es para hacerte crecer? Ah Mira nomás Sí es cierto A ver Te aseguro crecer Crece Oh Y ya está creciendo Bueno ya Voy a comer yo Vamos a cosechar esto Más zanahorias Ya me están siguiendo Estos cabrones Quién más zanahorias Ah pero hace rato Que venía yo Corriendo Echa la madre No Estaban huyendo Estos cabrones Mira ya creció Cabrón Ya creció A ver Hagan un conejito Entre ustedes dos ¿Sí? ¿O no? Ah sí salió Sí salió Eh bueno Este Váyanse allá Ahorita yo luego los Los crío en una En una ¿Cómo se llama esa madre? En un corral Ahorita por lo mismo me interesa irme Al primer spawn Que ya nos Este abrió aquí Cerca Tenemos material Digo material Tenemos alimento Tenemos las herramientas Pues ahora faltan los huevos Para meterlo Y no tener miedo Al puto spawn Porque ahí se va a poner Feo A ver Vamos a cambiar Esta espada Por la de hierro Y ya Por el momento Es lo que nos interesa A ver ¿Dónde está el spawn? Ok aquí está el spawn A ver ¿Por dónde? Ok aquí Vamos a romper por acá Oh aquí está el spawn Sí Son de arañas venenosas Cabrón Tenía razón Ok Bueno No sé si son venenosas Pero vamos a poner la luz Por acá No No son venenosas Ok Fácil Entonces sí los puedo matar No hay tanto pedo Ahora sí Métanse ¿Quién viene primero? Tenemos uno por acá Métete Hijo de perra Güey Ay cabrón Ah si van a parear Estos cabrones ¿Cuántos son cabrón? Con el de hierro De volada Los mato Chinga Ay que sigue Espadoneando Generador de monstruos Genera monstruos En el mundo Ok Ya vi que la forma De parar Necesitamos Este Antorchitas Estos no son venenosas Güey No son venenosas Entonces vamos a colocar Este por acá Antes los encerrábamos así Espero que siga funcionando Ahí está Vamos a ver que nos sorprende Con estos cofres Mmm Basura Bueno nos dieron Una etiqueta Para nombre Así podemos nombrar Nuestro perro Nuestro primer perro Nuevamente Porque como en el otro mundo Ya lo cambié Ya está Vamos a ver En este Ok Nos dieron un disco Una armadura De oro Perfecto Y pólvora Para crear pósimas No está nada mal Yo esperaba algo mejor Esperaba este Diamantes Este Y Unos sillones También para Para caballos Pero no hay bronca Bien Pues vamos a continuar Con nuestra búsqueda A ver que Seguimos topándonos Por aquí Vamos a Crear más palos Y más Antorchitas Ya está A ver Quitamos esto Ponemos la roca Ahí está Para que nos deje Avanzar Con más Ok Tenemos hierro Aquí cerca Vamos a poner Para donde se iba El pinche agua No mamen A ver Ya está Yo pensé que era Un spawn de arañas Venenosas Están muy cabronas Estas Estas son arañas Normales Son menos rápidas Son más tontas Y Obviamente Las arañas Venenosas son más rápidas Y cuando te pican Pues te bajan Sangre Son más mortales Por así decirlo Un poquito Difíciles de matar Porque Aparte de que Tienen más vida Que las arañas Normales Son más rápidas Y Te causan daño Con su veneno Te bajan un poquito De sangre más Y viene siendo Como la bruja Bueno Te Te echa un hechizo Me voy a llevar Este Este Mesa de crackteo A ver Ya está Vamos a avanzar Vamos 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 Es que parece que A veces tapo esas madres Porque el agua No deja avanzar A ver Vamos a taparlo ¿Dónde está El origen De todo esto? Ok Aquí está Ya está Bien Ya está Vamos a ver Ok Pues no encontramos Piedra rojiza Necesito buscar Piedra rojiza A ver ¿Dónde estaba La otra cueva? Ah Aquí estaba La otra cueva ¿O es la misma? Creo que sí es la misma Es la misma A ver Vamos por acá Aquí hay otra Entrada A ver Lo voy a tener Cuidado Nuestro primer Spawn Ya lo encontramos Que No fue tan Difícil Luego Los más Es difícil De los Spawn Son las Arañas En mi opinión Me cuesta más A los Esqueletos Más o menos Igual Los zombies Son los más fáciles Igual que Las arañas Verga Un creeper Verga Un creeper Y un zombie Plota Buena chica Es que con la armadura De hierro Y con el La espada De hierro Son un poquito Más Aguantador A ver Otra Otra de agua Honguitos No hay nada Interesante Acá Otra araña Así Más zombies Ok Más hierro Eso me interesa Ya está Uy Si es un chingo De hierro Ya está Aquí más hierro Cabrón Verga Se me acabó El pico Vamos con la De piedra Perfecto Pues bien Ay Más acá arriba No mames Un chingo De hierro Ya está Lo que quiero Es piedra rojiza Me interesa La piedra rojiza Más hierro Aquí poquito Pero no hay bronca Ya recolectamos Un buen Necesito Yo siento que Para poder Obtener la piedra rojiza Tienes que ir hasta abajo A veces la piedra rojiza Viene pegada Con el diamante Con el diamante A veces O con la lava Carbón me interesa Mira aquí otro de hierro De hierro No lo había visto Ok Más carbón Y no sé Que haya por aquí Porque parece Esa especie Como de De humo No pues no hay No pues no hay nada No hay nada bueno Vámonos Para La superficie Muchos zombies cerca Abajo Ok Si abajo Y hay oro Creo que es oro No no es oro Es hierro igual Vale verga Es otro spawn Neta Es otro spawn Es neta Spawn de zombies Verga we Verga 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 Se está poniendo peor esto Es un spawn de zombies Dos spawn Chinga A ver Rápido 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 Si we Hice un spawn De zombies Hijo de puta We Nuestro segundo Spawn We Que verga Ya Con esto no salen A ver We Que pedo Más zombies Es que hay otro spawn Acá No creo A ver Uh Mira nomás Creo que hay oro Más hierro A ver Oro Oro papá Ya encontramos oro Ok Este lo puedo picar con Pico de hierro No hay pedo Ah no Este es de piedra Chinga A ver Vamos a utilizar el pico de De hierro Aquí está Quitamos la carne de zombie Ahora sí Vamos a picar esta madre Ahí está Nuestro primer Oro Vamos a ver Que había del otro lado Híjole Tenemos muchísimo Por explorar Mira aquí Más hierro Chinga A ver Vamos a tapar acá Corre babe Corre 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 Ya está Está tapado Ok No hay nada Escucha musiquita Le pone Le pone ahí En tétrico Maldita Música A ver Aquí hay oro Igual A huevo Oro Sí cabrón Oro Ok Eso es bueno Eso nos sirve Para encantamientos No nos va a servir Para una armadura Porque no sirve Porque no sirve La neta El oro No sirve Para eso Una vez Intenté Ponerme La armadura De oro Y la verdad Que no No vale la pena De verdad Tengo que regresar Donde dejé El otro spawn De zombies Y saber No registrar Lo que son Los cofres Que estaban Ahí Que había La puta De hueva Está extensa Cabrón Está muy cabrón A ver Vamos a buscar Donde nos quedamos Vamos a ir Por donde Dejamos El otro spawn Que es por acá No me equivoco Ok Aquí está el spawn No es un maldito Cofre Carajo A ver Ahí está Piedra rojiza Aquí está La que quería yo Con eso yo tengo Para poner mi mapa Pólvora Huesos Para los perritos Y otra monta O si Para montar De caballos Ok ¿Qué dejamos aquí? No 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 ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? Ojo de araña Vamos a ver Acá abajo Si hay algo Interesante Vamos a tener cuidado Oye cabrón No hay minas Ya sería mucho Pero No manches Dos spawns En un mismo lugar Ya es algo De suerte ¿No? A ver Más hierro Ya tenemos Para poder hacer Más herramientas De hierro Este mapa Me gustó Está muy chido Este mapa Nuevo mundo Pues Me gustó Más que el anterior A ver Ok Vamos a poner Más hierro ¿Qué más hay por acá? Más cuevas Y ni un diamante Pero al menos Ya tenemos La piedra rojiza Que eso no va a servir Para hacer nuestro Nuestro mapa Más de chico ¿Ves? A ver Creo que ya Más llevamos Este hierro Y nos vamos Ya Vamos a Apresurar Todo este pedo Porque no me gusta Estar aquí Uff Prende mucho tiempo Acá Y ahí luego Iríamos a minar Donde está El diamante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok No hay nada No es nada No es nada Vámonos Ya piqué Lo necesario Ahora vamos a Hacer lo que es El mapa Y obviamente Las más herramientas De hierro Verga mis pilas ¿Quién va a cerrar El hierro? Es necesario Hacer dos espadas Dos picos Y Dos hachas De hierro Son las herramientas Más ocupadas De aquí De este juego Ahora vamos a subir ¿No? ¡Ay puta! ¿De dónde? Ah A mí nomás ¿Qué tal La mierda Colero Vámonos Ok Aquí está La entrada Al spawn Vamos Esto por acá Ahí está Más Este Hierro Nada mal Me gustó Esta cueva Sí hubo Bastante Bastante Este Material Bueno Y luego Luego nos apareció En la manera Casi de bajada No estuvo tan Profundo Encontrar el oro Vámonos Hoy es de día Perfecto Vámonos A la casita Y ya listos O sea que acaba de amanecer ¿O qué pedo? Porque están muriendo Apenas los pinches zombies Aquí hay otra cueva Cabrón Ahí voy a poner Otra Por aquí Para luego ir a checar ¿Qué pedo hay? Pues ya Vamos por nuestro mapa Ahora sí Espero que ya nos den Nuestro Nuestra ubicación A ver ¿Qué calentamos? El oro Pues no nos sirve Por el momento Así que vamos a guardarlo Uf 60 de hierro Cabrón Esto es una buena Una buena minería Que hicimos Vamos a calentar Guardamos la etiqueta El hueso ¿Qué más? ¿Qué más? Ah la pólvora Para las pócimas después La silla La armadura de caballo Perdón ¿Qué más? ¿Qué más? La arena La tierra Se queda aquí Los tablones No, esas son las tablones No nos llevamos No nos vamos a ocupar El disco Luego lo ponemos El arco Nos va a servir Y ya Creo que es listo Vamos a A crear Nuestro Brújula ¿No? Brújula ¿Dónde está la brújula? Brújula Ok, aquí Ahí está La brújula Ahora creamos el mapa ¿Dónde creamos el mapa? Mapa vacío Necesitamos más papel Más papel, ¿no? A ver Papel Y ahora sí Vamos a poner Chingaos Es en Acá Acá Puta Madre ¿Neta? Requiero de Ah Ok, hierro 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 Perfecto Ya me veo espantado Ok, vamos a Ahora sí A crear nuestra Brújula Ahora sí Ahí está Por fin Ahora vamos a crear Nuestro mapa Ahora sí Papá Ya Tenemos el mapa La chinga Ah, ahí está Ya Milagro Vete, vete, vete Vete Nuestros Y Vamos a A crear más armas A ver Otro pico de hierro Un hacha de hierro Ay, chinga ¿Qué me falta? Más hierro Ok Porque la armadura Ya la tenemos completita Así que ya Vean, ya la tenemos full Aquí no sé qué hacer No sé cómo conseguir El pinche escudo Después veamos que show Vamos a A construir Otro pico Ya tenemos otro pico Otra hacha Otra espada Pues eso es para hacerlo De la lana Pero no tiene chiste De todos modos Podemos que hacerlo Este Ojo de Ender Pues ya está, ¿no? Pues ya está No sé Para qué tengo la brújula Creo que dos Sí, cree dos Yo, güey Creo que cree dos brújulas Bueno, por si acaso La guardo Por si es que nos llega A servir para el próximo mapa Si nos llega a perder O a matar A alguien más Ok Viste, ya está, ¿no? Creo que la vamos a dejar Ya es un poco tarde Y Vamos a alimentarnos Con una zanahoria Ya está Sí, ya está todo Es todo Vamos a dejarlo Por el momento aquí Y ya luego continuamos Con el siguiente capítulo Chicos Bueno, chicos Aquí lo dejamos Gracias por ver Si les gustó el video Dejen su like Y si les gustaría Dejar un comentario De algún consejo Que me quieran dar O algo que gusten Dejar unos saludos Con gusto Los voy a estar leyendo Y respondiendo Al igual que Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para más videos Próximos directos Que voy a estar trayendo Tanto en el canal De YouTube Y en la página De mi Facebook Así que pues Igual no te olvides De activar la campanita Para estar atentos De cada vez que yo suba O haga un directo Y compártelo Por favor Gracias Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Rockstar Y nos vemos en live Bye